Bienvenidos a un vlog que quería empezar hace mucho pero la vida trabajadora no me lo había permitido quería empezar a grabar ayer pero tuve como el inicio de semana tenía reuniones tenía que planear mil cosas mandar unos archivos entonces falle y esta mañana empecé a grabar pero luego se me hizo tarde así que acabo de salir de trabajar ya volví a mi casa y todo estoy cansada pero me ha ido muy bien la verdad estoy emocionada y todavía me parece loco pensar que ahora mi vida o sea mi existir de tiempo completo son las redes sociales que loco efectivamente no son estas redes sociales en específico las de otra empresa pero pero sí estoy emocionada y como pueden ver traté de experimentar esta semana y me pinté las uñas de varios colores y estoy feliz me genera emoción tener colorcitos en mis uñitas pero bueno en este momento estoy esperando porque no sé si han dado cuenta que últimamente no he visto a mucha gente no sé me sentía como abrumada y cuando yo tengo muchas emociones para procesar tengo que alejarme de la gente y yo misma tener mi espacio de poder reenergizarme o no sé cómo se dice como recargarme tal vez y ya siento que estoy recuperándome un poco más estoy manejando mejor la situación entonces voy a verme con Val vamos a ir a comer pizza creo que voy a ir ahorita a recogerla a la estación del tren de cerca de la pizzería y pues nos vamos a encontrar ahí para poder ir a comer pero estoy muy feliz no sé si sienten que tengo un arranque energía aquí un momento pero es que llevaba muchos días en donde me sentía muy abrumada y todo y luego como que ya esta semana me siento que empecé una rutina nueva y la di toda día trabajadora de darla toda voy a irme ya porque si no no voy a llegar a tiempo a ver a Val y me va a regañar tengo que confesar que Val se acaba de ir y no la grabé ni nada pero es que creo que han pasado muchas cosas en nuestras vidas y pues obviamente ustedes saben que han habido muchos cambios y hace rato no nos veíamos entonces fue un momento especial como de contarnos reencontrarnos la extrañaba mucho me hacía mucha falta hablar con ella entonces decidí que iba a vivir el momento de enfocarme solo en ella y no en grabarnos o ponernos una cámara encima así que espero que me perdonen y también espero que me perdonen hoy por grabar con mi celular pero es que a veces quiero decir que representa una presión emocional diferente grabar con mi celular cuando me siento como que puedo hablar y otra cosa es ya poner la cámara pero bueno creo que me voy a poner la pijama y me voy a acostar a ver series o algo así porque además mañana igual tengo que madrugar al trabajo y ya son como las 11 y media no estoy acostumbrada a tener que despertarme temprano y mi cerebro no procesa que tengo que dormirme temprano también buenos días tuve una reunión ahorita y la verdad es que no me ha dado el tiempo de la vida me desperté una hora antes o sea desperté a las 8 y tenía la reunión era solo una llamada a las 9 pero aquí estoy en mi ropa térmica ya por lo menos me maquillé y eso pero no tengo ni idea que me voy a poner y tampoco he comido nada de desayuno y no sé qué voy a llevar para almorzar no sé nada bueno eventualmente creo que me voy a acostumbrar a esta vida y voy a llevarlo mejor pero entonces creo que me voy a servir algo rápido de comer y hoy está haciendo un poquito menos de frío o sea estamos disque a 7 grados para mí eso ya es una temperatura súper alta comparada con estos días que hemos estado a menos 12 pero entonces tampoco me da yo no sé ahora cómo vestirme o no sé si haga suficiente frío para abrigarme más no lo sé así que sí vine acá a desahogar todas mis dudas y mis cuestiones ante la cámara y saludarlos porque ayer no grabé suficiente y lo siento ustedes siempre me dicen que les dé tips de mis pintas y de cómo me he visto y quiero mostrarles lo que pasa cuando no he listo mi pinta desde el día anterior comenté un grave error yo creí que podía ir a dormirme y que me inventaba cualquier cosa miren esto yo me esforcé pero quiero decir que parece como cuando uno se queda a dormir en la casa de una amiga y luego se pone lo primero que ve para cuando lo recogen los papás listo se va a hacer tarde entonces voy a salir corriendo pero quería mostrarles lo que me puse al final creo que mejoré la situación un tanto oigan hoy el día se siente rarísimo está lloviendo y se supone que va a llover todo el día pero luego el resto de la semana va a ser puro sol todo el día y hoy es jueves y estoy en Nueva York y no hay nadie en la calle o sea miren no entiendo esta situación pero está bien pues supongo que nadie quiere salir precisamente en el día de la lluvia pero se siente muy raro ya estoy llegando a trabajar tengo que estar en un lugar primero para grabar ay miren este pedazo todavía tiene mucha nieve vine a un lugar en donde tengo que grabar algunos videos y pues unos dictos y yo no sé qué y luego más tarde me toca ir a otro lado entonces creo que ahí también les puedo dar la actualización de cómo me fue y lo que hice porque evidentemente no puedo grabar mientras estoy trabajando ay dios santo oigan acabo de llegar a mi casa de trabajar y tengo tanto sueño y apenas son las 6 de la tarde y ni siquiera almorzado estoy tratando de mantener mi vida bajo control y más o menos lo estoy logrando pero hay cosas que no así que sí llovió todo el día yo quería grabarles más en la calle y entre o sea sí como les conté temprano tuve que ir primero a un lugar y grabar unos videos luego tuve una reunión con mi jefa y la otra semana ya tenemos que presentar el reporte de enero y pues yo no estuve en todo enero pero pues voy a ser parte del reporte y todo y luego entonces ya me tocó ir a otro lugar y grabar videos y todo entonces no tuve suficiente tiempo creí que iba a poder comer entre esos momentos pero al final no me dio entonces decidí ya solamente grabar rápido para poder terminar a tiempo todo poder irme y ahora estoy pensando que ni siquiera son las 6 de la tarde espérenme ¿qué hora es? van a ser las 7 yo como no pueden ser las 6 porque casi a esa hora voy a salir a trabajar bueno el caso voy a hacerme algo de comer ya mismo voy a nutrirme un poco para poder revivir y ahorita les cuento no sé quiero grabar más y hablarles más y contarles cómo me ha ido y todo pero mi vida ha sido tan caótica que está compleja la situación y no sé si oye por allá en el fondo la lluvia cayendo en mi aire acondicionado pero está bien ahora sí ya comí, reviví iba a decir que tengo mucha energía pero la verdad es que no y les quiero mostrar que la entrada de mi casa ustedes saben cuando mi vida se pone caótica la entrada de mi casa se pone caótica y entonces todo se ve muy desordenado y mi mente se desorganiza aún más entonces creo que voy a ordenar rápidamente esto y luego sí me voy a acostar en mi cama tengo que editar unas cosas para poder subirles un vídeo mañana pero con tal de que sea desde mi cama todo está bien miren esto por favor desde el otro día fui a Twitter Joe's y entonces tengo el carro ahí puesto tengo una basura que tengo que bajar pero es que está lloviendo y me toca salir a la calle para bajarla entonces no quiero y tengo varias cosas acá listo, ahora sí puedo tener paz mental de que mi casa está ordenada y de hecho acá tengo unas cobijas y eso que no están en orden pero bueno, por lo menos tenemos un espacio ordenado y lindo allá afuera pero bueno, quería mostrarles esta cosa que no sé si sea nada divertido pero hay partes del invierno que a mí nunca se me han ocurrido precisamente porque nunca había vivido en invierno una de esas es que así uses guantes te van a doler las manos el otro día fui a caminar a Central Park y creo que no hay palabras para describir lo que yo sentí porque caminé mucho tiempo en la nieve me dolía todo me dolía existir en ese lugar así yo estuviera muy feliz porque de verdad estaba muy lindo entonces quería mostrarles que mi mamá me mandó estas cositas que son como unos cositos para calentarse las manos que son reutilizables aquí en Estados Unidos venden unos que son desechables y me rehuso a comprarlos entonces estaba buscando opciones y mi mamá me pidió estos y les quería mostrar a ver, vamos a abrirlos se supone que son cuatro como chiquitos y lo chévere es que uno los puede activar en cualquier momento no es como algo que uno tenga que calentar y salir así sino que los puedo guardar desde el día anterior lo que sea y cuando necesite y tenga frío pues los puedo usar y esto me hace muy feliz porque me encanta salir a caminar pero está haciendo mucho frío a ver, no puedo abrirlo ahora sí miren ok ay, yo quería que vinieran más color ay, hay uno que ya está activado dos que están activados bueno, no importa yo no sé si ustedes han visto esto y no sé si les interesa a mí me parece muy divertido miren, ahora sí lo logré miren, y entonces esto se empieza a cristalizar y supongo que ese choque lo que hace es una reacción exotérmica bienvenidos a una clase de química con Valentina está calentito sí, entonces lo que uno hace es que lo mete a hervir para hacer que los cristales se vuelvan líquidos y entonces cuando se solidifican generan calor y esto uno se lo mete así al bolsillo y sobrevive estoy muy feliz además estaba leyendo huelen a cosas wow, nunca había tenido wow este huele como a menta uno huele a menta el morado huele a lavanda no puedo creerlo yo amo esto ah, y los dos grises no tienen olor ok sí huele a lavanda no sé cuánto tiempo le vaya a durar el olor pero qué divertido entonces miren por ejemplo este sigue como moldeable porque todavía no se ha cristalizado por completo pero este ya está duro y todo entonces sí gracias por venir a clases de invierno con Valentina ni siquiera tenía frío pero ahora quiero quedarme aquí sentadita así y lo peor es que no puedo porque tengo que hacer más cosas pero bueno voy a organizar porque ahorita que cocine y todo pues voy a lavar los platos voy a organizar eso y me voy a poner a editar la miniatura del video de mañana porque el video lo edité desde el domingo pero se me ha pasado la vida ya trabajando todos los días y todo entonces no he tenido tiempo de editar la miniatura y ya mañana es viernes entonces lo quiero publicar para que lo vean y todo tenía que venir acá a demostrar y a regañarme a mí misma haciendo el ridículo diciéndoles que les dije voy a hacer eso voy a editar voy a hacer bla 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 creo que llevo una hora sentada aquí y creo que hay que discutir una cosa pero bueno después se les habló de eso pero el caso es que entonces ahora me la paso en redes sociales no pensando en la vida libre de las redes sino pensando en estrategias para mi trabajo pero bueno me desvié el caso ahora sí voy a hacer la miniatura y quiero que se rían mucho y vean mi oficial oficina esperen no sé cómo mover esto para que vean empecemos porque en mi sofá todavía está la cobija aquí pero esta mañana que tenía una reunión usé la silla de mi comedor como un escritorio y efectivamente es lo que voy a hacer en este mismo instante para poder hacer mi miniatura rápidamente y ya me voy a concentrar la vida se me pasa muy rápido y digo que voy a acostarme que voy a ver películas que voy a descansar que voy a dormir temprano la vida ¿Qué集 están en miowąs? ¿Qué集ётся? building se reforga en laarte y ¿Vamos a salvo? No ¿Vamos a las Buenos días, yo no sé si grabé el otro día con esta pinta pero quiero decir que sí me la repetí Es la vida que vivo Pero bueno, quería decirles que hoy decidí empezar a grabar de día, mírenme, dándola toda aquí, mostrándoles mi vida Tengo tiempo extra antes de tener que ir a trabajar hoy, entonces Estoy yendo a mi café colombiano favorito que es aquí en Brooklyn Para aprovechar de ir a comerme un pan de bono Pero sí estoy caminando aquí en el sol, como pueden ver, y está siendo un día tan lindo Está siendo mucho más frío que los otros días, pero el sol me acompaña y me hace feliz Como vieron al final me antojé de una empanada Pedí una empanada de carne, me senté ahí, me encanta ir, creo que pongan música colombiana Y sentarme como a cantar sigilosamente en el café Y quería contarles que ayer en el trabajo me felicitaron, más tarde creo que les cuento bien cómo me ha ido y lo que he hecho Pero me dijeron que mi trabajo les había parecido muy bueno y yo soy muy orgullosa Ustedes saben que tenía muchos nervios y me sentí abrumada por empezar un nuevo trabajo y todo Pero estoy muy feliz Tengo muchas cosas para decir La primera es que no me di cuenta y en la toma se ve que no tendí mi cama Perdón A ver, espérenme, me voy a sentar para que podamos hablar Ok Creo que en serio tengo muchas emociones encontradas, pero bueno Quiero empezar diciendo que efectivamente yo hoy quería grabarles más Y grabé un poquito antes de trabajar y todo Pero luego tuve que hacer mil cosas, tuve que ir a grabar y luego vine a ir a mi casa Y no solo tenía que editar todos los videos de la semana, sino que la próxima semana tenemos nuestro primer reporte de redes sociales Porque pues ya se acabó enero Yo no estaba en ese tiempo Pero igual tuve que hacer todo el reporte y crear y yo no sé qué Y pues era la primera vez que hacía todas estas cosas Entonces terminé de trabajar mucho después de lo que era Y le avisé a mi jefa que iba a trabajar horas extra Pero, oh por Dios En serio estoy muy cansada Como que me ha costado mucho acoplarme a la nueva rutina Y aprender a organizar bien mi tiempo y estructurar las cosas Y yo no sé qué Y me he esforzado por hacerlo lo mejor que puedo Pero sí estoy abrumada Y quiero decir que justo antes de empezar a grabar este clip Me llegó un mensaje de alguien que me dijo que le parecía muy lindo que yo normalizara Que cuando nuestros sueños se cumplen, vienen en el camino Varias cosas que abruman mucho Y me siento muy feliz de sentirme como entendida O que además también mi experiencia en lo que les estoy contando A que ustedes se sientan acompañados Porque últimamente creo que también me he puesto mucha presión de decir No, tengo que grabar los vlogs y tengo que ser felices Y tengo que hacer mil cosas Y como que me estoy exigiendo algo que tal vez es irreal Porque claramente estoy empezando una vida totalmente diferente A lo que estaba haciendo antes Así como cuando me mudé de Colombia aquí Y no supe qué hacer con mi vida por un tiempo Y me di espacio de acoplarme Creo que ahorita también merezco un poco más de compasión y espacio Para poder asimilar todo esto que está pasando Y quiero decirles que, wow Les subí mi vlog de mi primera semana trabajando aquí Y yo de verdad no creí que fueran a tener comentarios tan lindos Yo sinceramente estaba muy estresada de subirlo Porque sentía que solo era yo sufriendo en mi casa Y hoy también tengo estrés Porque siento que este vlog también soy yo Solo diciendo no puedo entrar, bla, 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 bla Pero bueno Esta es la vida real Así que voy a soltar Voy a comunicarles y mostrarles lo que estoy viviendo Lo que estoy sintiendo Pero fuera de eso quería decirles también Si quieren saber cómo me dio en mi trabajo Me ha parecido muy lindo Ayer fue la primera vez que empecé a analizar los datos Ya específicamente como analizar de verdad Las cifras pues como de redes sociales Y me sentí como que en un momento casi lloro y todo Porque vi que sí se nota mucho en las gráficas En los números en todo Se nota mucho la diferencia en números Desde que yo llegué O sea desde lo que era antes Y cuando yo llegué Y me hace tan feliz Oigan porque yo lo hago con todo el amor del mundo y todo Pero pues creo que una cosa de las redes Es que uno nunca puede garantizar algo Uno se puede esforzar y puede trabajar Pero no puede obligar a la gente a interactuar A darle like, a ver los videos Nada, eso todo pues es algo que decide la persona Que lo está viendo Entonces tengo que decir que Estoy muy feliz y me siento muy orgullosa Y me hace sentir como que sí ha valido la pena Todo lo que me he esforzado y lo que he aprendido Y como que me hace sentir que esto que yo sé Vale de algo Y a veces eso me cuesta Entonces estoy feliz y orgullosa de mí Si quieren la próxima semana les cuento Cómo me va en mi primer Como presentación de entrega de reportes Que claramente como les dije es más de enero Entonces no se va a notar tanto la diferencia Pero ya estoy feliz de mostrar la parte de febrero Porque ahí es cuando ya ¡Dándola! Efecto valegar Mentira Pero sí Estoy emocionada Abrumada Pero creo que eventualmente me voy a poder acostumbrar Y todo va a estar bien Además mañana descanso Y voy a verme con Val Y tal vez vamos a hacer cosas divertidas Que voy a tratar de grabar Entonces sí Hablando de todo eso Literalmente son las... ¿Qué son? Son las 8 y 12 de la noche Y yo voy a almorzar No puedo soportar Que la primera cosa que se me desorganiza Cuando no tengo tiempo en mi vida Y tengo una nueva rutina Es la comida Y yo creo que ustedes siempre lo han notado Ustedes si saben mis videos ya lo saben Obviamente sí he comido como cositas entre eso No crean que no Coman bien por favor Aliméntense No crean que esto es correcto Pero precisamente por eso Voy a cocinarme algo ya mismo Y no sé qué es Pero estoy muy feliz de todo Estoy feliz Acepto esta vida Me doy compasión a mí misma Y sigo dándole a toda Efectivamente Bueno quiero decir que el 5 de febrero Llevo un mes Sigo comprometida con ser tiktoker Entonces por eso decidí grabar unos videos ahorita Y ahora sí me acaba de ocurrir una idea Pero para eso necesito una foto De el 2009 Entonces estoy en Facebook Y vamos a ver si la encuentro Bueno Facebook no me dio las respuestas Pero mi mamá sí me las dio Y me mandó fotos de la primera vez que vine a Nueva York Y no sé si lo puedan ver bien Pero sí Y tengo mucha risa Porque yo toda la semana Grabando y editando tiktoks para mi trabajo Y en el primer segundo que tengo libre Ahora estoy grabando y editando tiktoks para mí Pero bueno Esta es la vida que yo elegí Y la vida que amo Voy a editar este video rápido A ver si me puedo dormir Quería decirles que en estos días Igual estaba nerviosa Porque ya me empezaron a poner como Metas específicas en el trabajo Sobre redes y eso Y pues la verdad me intimida un poquito Porque siento que a veces es complicado No sé Y esta mañana me desperté Y uno de los tiktoks que subí esta semana Duplicó los seguidores O sea se volvió un poco viral Entonces literalmente dupliqué los seguidores De una de las cuentas que estoy manejando en tiktok Me dieron como hasta ganitas de llorar Porque pensé como De verdad creo que soy buena en lo que hago Y me cuesta mucho creerlo Entonces estoy muy feliz de eso Y lo voy a poner en el reporte Y como les dije Estaba mirando las métricas Y como que si me parece muy lindo Ver que se ve la diferencia de mi trabajo Estoy muy feliz y muy orgullosa de mí Y una parte de mí Como que le cuesta entenderlo Porque es como No, tú no sabes tanto Y otra parte es como Creo que sí sé cosas Y ya quería contarles Porque estoy muy feliz Y no sé si a alguien le interesa Pero eso es lo que estoy viviendo En mi vida del trabajo Y estoy feliz y orgullosa de mí Y ahora voy a ir Porque creo que Val me está pidiendo Para que nos encontremos Hola Ya volví a mi casa Y ya sé No grabé a Val Ni a las otras personas Con las que estábamos Pero es que estuve como Muy metida en la conversación Y quería disfrutar y todo Pero sí quería contarles No sé si se dieron cuenta Grabé como un miniclip Porque fuimos un momentico Fuimos a el bar Que sale en How I Met Your Mother Y me pareció muy divertido Además ustedes siempre me piden Que les muestre cosas Que salen en televisión O en series Entonces ahí tienen un pedacito Lo más triste es que La parte en donde grababan Adentro está cerrada Y solo la abren viernes y sábados Así que vamos a ver Si volvemos después Pero sí Y ya volví a mi casa Tengo mucho frío Porque hoy hizo mucho más frío Del que pensé Cuando salí decía menos uno Y yo dije como Ah, eso ya no es grave Sí fue grave Sí hizo más frío Del que pensé Pero bueno Ahora sí Quería aprovechar Para sentarme aquí Y hacerles la charla Al final del vlog Y tengo varias cosas Para decir Pero bueno Una Efectivamente Sigo muy feliz De ver que mi trabajo Está dando frutos Y que hay cifras Y como literalmente Las métricas demuestran Que sé lo que hago Y eso me sirve mucho a mí Porque me cuesta creer Que sé lo que hago Así una parte de mí Como que sea consciente Definitivamente verlo ya reflejado Me ayuda mucho a entender Y a valorar lo que sé Y lo que hago Y todo el trabajo Que he hecho hasta hoy Para llegar a donde estoy Y saber lo que sé Entonces me pareció Entonces me pareció muy lindo Tomarme ese momento Y quería pedirles Que se tomaran un momento Para entender Y darse la oportunidad De decir Hoy estoy donde estoy Porque yo me he esforzado Porque yo he trabajado Y tú estás donde estás Porque te has esforzado Porque has trabajado Porque has sido fuerte Porque a pesar de todas Las cosas que han pasado Sigues aquí Y estás aquí Y te amo mucho Por estar aquí Y la otra cosa rápida Que quería contarles Es que Varias personas Me han preguntado Que como me ha ido con terapia Que sí he seguido Yendo a la psicóloga Y quería contarles Que estoy muy feliz Porque sí me fue muy bien Con esta psicóloga De hecho mañana Tengo otra sesión con ella Pero en esos días Ella me dijo una cosa Que creo que Me cambió la perspectiva De muchas situaciones Y me parece Un gran consejo Para compartir Porque muchos me han contado También que hay varias cosas Que les dan miedo Que los paralizan Que sienten Que hay muchas razones Para no hacer esas cosas Que soñamos hacer Y yo quería compartirles Que una cosa Que ella me dijo El otro día En la sesión Me dijo Siempre hay muchos Por qués Siempre tienes Muchas razones Para decir las cosas Y decir No hice esto Porque sentía miedo Porque me sentía mal Porque creí Que no iba a ser capaz Porque no era cómodo Porque no tenía dinero Porque no tenía tiempo O sea Uno siempre tiene Muchos por qués Para explicar las cosas Y las decisiones Que uno toma en su vida Pero ella me dijo Que lo importante No era solo saber por qué Sino para qué Y que usualmente Ese para qué Es una frase O es una cosa corta Con la que uno puede definir La verdadera razón O el propósito De lo que uno está haciendo Y creo que eso me dio Mucha claridad En muchas cosas Y es si yo ahorita O sea Estoy haciendo esto Porque tengo que hacerlo Porque estoy creciendo Porque es parte de mi vida Porque ta 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 Pero también hay muchas razones Y es esta Ese para qué Estoy tomando estas decisiones Que me asustan Y para qué Estoy en este trabajo Y en esta vida Y me parecía lindo Recordarles eso Y que de pronto Si no estás seguro En este momento Y hay muchas cosas Que te abruman Trates de Tomarte un espacio Para pensar Ese para qué Esa frase Que define El propósito De lo que estás haciendo Y cuando tengas miedo Cuando todos esos Por qué te asusten Piensa en ese para qué Y abrázalo Y di Esto tiene sentido Esto es lo que voy a hacer Así haya tantas otras razones Alrededor Ese para qué Me acompaña Y ya Quería compartirles eso 100% crédito De mi psicóloga No de mí Pero Me sirvió mucho Y ya Los amo con todo 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 Y sí, sí, sí Mi corazón Son los mejores Y me dejan comentarios Muy lindos Y los amo Y me alegran los días Con sus comentarios Sean lindos Y nos vemos En el próximo vlog ¡Chao!